¿Qué nos ayudan a entender las distintas necesidades de las personas que están cuidando? Y sobre todo a tener presente cómo se están moviendo, económica, por movilidad, cómo está sucediendo su realidad y su cotidianidad. Entonces sirven para generar tomas de decisiones más precisas y más enfocadas a las necesidades de la economía del cuidado.